El paso del río Duero, sus enormes campos, un pueblo convertido así, en un museo al aire libre. Son muchas las características que hacen de lugares como este, como Almarahil, particulares. Hoy vamos a recorrerlo. También nos acercaremos hasta el Cubo de las Solanas. Seguramente que van a disfrutar con un paseo muy particular por una de las zonas de la provincia que seguramente no conocían. 28 kilómetros nos distan hoy con la capital de Soria en el recorrido que vamos a hacer. Y yo creo que con unas vistas tan impresionantes como estas, la invitación nos la hace el alcalde del Cubo de la Sonana del Marahil, editor de toda esta zona de aquí, que me está esperando junto a lo que es prácticamente vuestra seña de identidad, el campo. Juanjo Delgado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Susana, buenos días. Pues aquí estamos. Las vistas desde aquí son increíbles. Toda esta zona de aquí prácticamente se dedica a lo que es el cereal, la agricultura. Sí, por eso tenemos aquí esta nueva escultura de Paco Las Heras, que se inauguró en mayo de este año. Y bueno, pues lo que dices es el fruto representativo de aquí, de la zona en la que estamos. Estamos en un punto que no somos todavía ni campo de gómala, ni tierra de almazán, ni tierra de Soria. Estamos aquí en medio de las tres comarcas. Y como decía Julio Llamazares en el cuaderno del Duero, el Duero pasa por aquí, pues Almaril está en un otero rodeado de un mar de trigos. Ese mar de trigos es el que estamos apreciando desde aquí, precisamente desde estas espigas gigantes, que no ha habido cosechadora que se haya atrevido con ellas y aquí se quedan. Pues un poquito también para homenajear a los agricultores y a la vida de la gente del campo. Una vida que ahora no es tan dura como antes, pero bueno, que al final es esclava y estar muy pendiente de que llueve, de que no llueve. Quizás lo que más les sorprenda a ustedes cuando se encuentran a un alcalde así de jóvenes, que tienes pasión por esta tierra porque tus raíces están aquí. ¿Desde cuándo diriges el ayuntamiento de estas localidades, Juanjo? Bueno, yo entré de alcalde en el año 2011. Es la segunda legislatura, pero de concejal llevaba dos legislaturas más. Entré con 23 años en el año 2003. Yo no soy nacido aquí, es mi madre la que es de Almaril. Almaril es una pedanía de cubo de la sobrana. Hoy estamos junto a estas espigas, pero en el propio municipio hay muchísimas alusiones a todo el entorno rural. Juanjo, ¿cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? ¿Creo que ese rebaño de ovejas? Sí, en 2013 inauguramos el monumento a la Trasumancia y a la Cañona Real Soriana Oriental, que fue obra de Miguel Ángel Rodríguez y Nedín Yalanovich, que gracias a ellos dos nos lanzamos con este proyecto con Almaril escultural. Y hoy, pues tres años casi y medio después de haber comenzado, tenemos 13 obras. Algunas más grandes, otras más pequeñitas. Esta es una de las más grandes, de las más representativas. Junto con, por ejemplo, el monumento al agricultor que inauguramos el año pasado. También es de grandes dimensiones. Está la entrada del pueblo. Y, bueno, llama la atención sobre todo también porque está iluminado por la noche. Y, bueno, al pasar por la carretera, pues bueno, no te esperas que en un pueblo tan pequeño como este, pues encontrarte algo así, ¿no? Bueno, tenemos también este año, inauguramos una escultura de homenaje póstumo a Eusebio García Lafuente, que fue nuestro párroco durante, creo que, 44 años. Es de acero corte, también es de una dimensión bastante grande. Y, bueno, esta es la última que se inauguró el 6 de agosto de este año. Y, bueno, ahí seguimos con ilusión. También incorporamos a Paco Laseras, que además ahora es el alcalde pedáneo de Almarahil, es pintor y escultor, es el autor de esta obra, del monumento al agricultor, de la escultura de homenaje a Eusebio García Lafuente. Y ahí estamos con ilusión y con ganas de seguir haciendo cositas de este tipo, pues para hacer más bonito nuestro pueblo. Y, bueno, yo creo que todo ayuda, no sé si para luchar contra la despoblación, pero por lo menos para que la gente esté más a gusto en su pueblo y todos presumamos de ello, ¿no? Me quedan 12 más por ver, entonces. Sí, hay unas cuantas. ¿Y la recorremos? Vale, vamos para allá. Venga, nos vamos hasta el municipio y vemos esa docena de obras que todavía me quedan ahí. No, 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 no. Por eso dice que Almarahil significaba tierra de posadas y donde voy a ir ahora es una de las últimas posadas de los años 70. Y además es muy curioso porque, fíjense, es la posada de los abuelos y creo que Genara me está esperando al otro lado de la puerta. Buenos días, Genara. Es usted, ¿verdad? Sí. Venga aquí conmigo. Uy, le pillamos encima. Bueno, con toda la recolección en la mano. Sí, es verdad. ¿De dónde ha traído usted esos tomates y esas manzanas? Aquí hay huertas. Estas son de un sobrino mío que tiene ahí otra casa. Sí. Y entonces siembra una mejita de huerto y tiene un árbol que ha hecho muchas manzanas. Sí. Y estas se habían caído con el aire. Ajá. Eso sí. ¿Qué tal se vive en Almarahil? Ah, pues yo muy a gusto. Muy a gusto. Porque como llevaba tantos años viviendo aquí. Son de momento poquitos, pero en verano creo que esto tiene una vida increíble, ¿no? Sí, sí, todas las casas están llenas de gente. Y nosotros, pues la verdad que somos los que más casi resistimos. Como están los que trabajan al campo, pues nosotros, a lo mejor hasta después del Pilar, nos vamos a Soria. Y además en esta casa, la posada de los abuelos, me dicen que es la última posada que hubo aquí en Almarahil. Sí, la tuvimos nosotros algunos años, pero unos 8 o 10 años cuando yo me casé y ya nos quedamos con la posada, pero luego ya, como ya empezaban a venir con coches a vender y cosas, ya no resultaba rentable tener la posada. Y bueno, he visto antes que tiene ahí unos pimientos, bueno, las flores, a mí me han encantado porque usted venga aquí conmigo y enséñeme esos pimientos que tienen ahí, porque pueblo bonito donde los haya, ¿eh? Lo tienen ustedes, vamos, cuidado, cuidado. Pues sí, sí, la verdad que cada uno procura de tener su casa bien, buen cuidado, sí. ¿Y qué me dice de estos pimientos? ¿Qué hay que hacer para tener unos pimientos tan buenos aquí en Almarahil? Pues sí. ¿O es el agua? No, no, es que los pongo yo, cuando venimos en junio, puse tres ramitas que pedí en el mercadillo, tres ramas de pimiento, y fíjate, aquí hay dos, una barbaridad, lo que hemos cogido. ¿Por eso? ¿Pero qué tiene para que se críen y se den estos pimientos? Esperemos que se ponga alguno en colorado, porque ya hemos asado cuatro o así, porque antes de ayer que estuvo mi hija, la de Zaragoza, dice, me va a llevar algún pimiento, y digo yo, pero no es como la otra vez, que coges todos los más grandes, y digo, deja esos, para ver si se ponen rojos, porque luego vienen buenos días, pero claro, hay pocas horas de sol, no es como en agosto, que es más largo el día, entonces se ponen más rápidos, como los tomates, se ponen más rápidos rojos. Genara, ya por último, ¿qué nos queda por hacer hoy? ¿Qué tareas tenemos hoy? ¿O disfrutar del veranillo de San Miguel solo? Bueno, luego a las seis de la tarde, seis y media, cuando termina la novela, nos vamos mi hija y yo y otras dos vecinas a darnos un paseo. Ah, pues mire, yo voy a hacer eso, me voy a dar un paseo, porque me han dicho que alguien me está esperando, y creo que me va a enseñar un sitio muy bonito donde puedo ver a veces. Nosotros bajamos hasta la ermita algunos días, otros días nos vamos ahí hasta la subida esa de la carretera de Alparache, así. O sea, que tiempo a pasear. Genara, hacer una ensalada hoy que tiene que estar buena. Gracias. Estas están un poco duras. Bueno, pues nos ponemos al sol, que hay mucho. Muchas gracias. Estamos muy cerquita de Almarahil y es tan solo un paseo el que nos separa de uno de los lugares más espectaculares. ¿Por qué? Bueno, pues por aquí yo creo que podemos disfrutar de la tranquilidad y sobre todo de la naturaleza en estado puro. Y aquí, fíjense a quién me encuentro. Irache, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿qué tal estás tú? Bien, tú creo que estás un poquito mejor disfrutando de estilito de paz y de naturaleza desde este observatorio de aves de Almarahil. Sí, 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 sí. Es un privilegio. Es una pasada tener esto aquí, ¿no? Porque la verdad que tanto el paisaje como toda la naturaleza que se puede ver, pues es algo que hoy en día escasea y que sea tan agradable estar aquí. Sí, es agradable, pero aquí uno busca esa paz. Yo quiero que lo veamos en esencia. Así que nos vamos a colocar en este lugar donde podemos observar tranquilamente distintas especies, ¿verdad? De animales que sobrevolan este río que al paso por Almarahil nos deja sonidos sobre todo increíbles. Sí, bueno, en lo que habéis venido se han visto dos garzas reales. Bueno, no sabemos muy bien si eran garzas reales o imperiales, pero sí que suelen estar cualquiera de las dos aquí. Y el aguilucho lagunero que también suele estar, Anades. Y la verdad que es un sitio donde poder estar tranquilo y sobre todo que para ver este tipo de animales hay que estar muy en silencio. Entonces es un sitio donde pasar una tarde muy tranquila y muy alta. Estamos hablando de tranquilidad, de paz, pero Yerachi yo creo que quiere todo lo contrario porque durante estos últimos meses ha sido protagonista de una revolución. Una revolución. Una revolución en el medio rural, pero además mirándolos siempre desde ese prisma positivo que queremos hablar. ¿Qué ha sucedido en estos meses, Yerachi? Pues bueno, que la propuesta que les hice al Ayuntamiento del Cubo de la Solana y que ellos la verdad que confiaron en mí sin poner ninguna duda, no sabemos cómo ni por qué ha sido todo esto, ¿no? Pero ha habido como un revuelo a nivel del país, de toda España. Entonces es ahora, el tema de la despoblación está siendo un tema candente cuando lleva años sucediendo esto. Y ha sido el momento y la idea de hacer este tipo de iniciativas la que ha llamado la atención. Y realmente lo que pretendemos es quitar un poquito la idea de pesimismo que hay en los pueblos, ¿no? Fuera, aunque muchas veces se haya trasladado lo contrario, pero sí que es verdad que nosotros lo que queremos hacer es dar a entender a la gente que aquí se puede vivir porque yo soy de fuera, he decidido vivir aquí y yo lo puedo hacer. Entonces que la gente venga a vivir a los pueblos porque se puede y la verdad que los pueblos lo necesitan. Y yo lo que intento reforzar es que como personas no podemos hacer nada contra eso, ¿no? O sea, más allá de participar en elecciones o demás o tal. Yo como persona, como habitante de Lubia, yo no puedo hacer nada con eso, ¿no? Lo que sí que puedo hacer es hablar bien de mi pueblo, vivir tranquila en mi pueblo, transmitir que realmente en mi pueblo se puede vivir y hacer que la gente venga, ¿no? Todos los pueblos que han salido adelante han sido con una participación de la gente de ese mismo pueblo, diciendo lo bien que se viven y lo a gusto que están. Todos los pueblos que han tirado para adelante no ha sido por ayudas, ha sido por la gente del pueblo que ha hecho un esfuerzo. Pues de ese esfuerzo, de toda esa gente que nosotros estamos intentando mostrarles, todos esos pequeños municipios, yo creo que se debe a unar, juntar ese esfuerzo colectivo para salir adelante y poder disfrutar de entornos como estos y también de un ritmo de vida normal con un trabajo en el que podamos compatibilizar nuestra vida familiar y laboral en un entorno rural. Después de hablar de todo esto, creo que por aquí cerca me han dicho que hay una ermita muy bonita que tengo que ver. ¿Cuál es? La ermita de la Virgen del Duero, que está a escasos metros de aquí. Bueno, pues Irache, te dejo que sigas observando plásticamente. Bueno, pues algo tan increíble como esto, como la naturaleza propia y me voy a ver la ermita. Muy bien. Gracias a ti. Hemos subido, hemos subido a la altura y eso que veíamos al principio en nuestro programa, más o menos que este pueblo, el Marail, estaba a unos 800 metros. Bueno, pues este que vamos a ver es uno de esos lugares muy característicos, sobre todo para toda la gente que esté aquí. Hay una caminata desde el pueblo, pero la verdad es muy agradecida y creo que dos veces al año la realizan con motivos particulares. Entonces, en verano, bueno, pues para realizar su romería y en invierno también, en eso del mes de diciembre, vamos para ponerse tradicional. Melen, Juanjo, a la sombra hoy se está mejor, ¿eh? Sí, pero la subida que he tenido andando ha sido, con este sol ha sido tremenda. Bueno, hemos conocido un poco al Maraila a pie de tierra, pero quiero verlo desde el aire. Y además, con la Torre de Jalba creo que lo vamos a conseguir, porque tiene unas vistas, me has dicho, que impresionantes. Sí, es espectacular. Se ve prácticamente todo el campo de Gómara. Podemos ver desde aquí la curva de Ballesta, que decía Machado, del Duero, desde Soria prácticamente hasta Almazán. Se ven muchos pueblos, se ve Cuba de la Solana, se ve Rivarroya, por el otro lado vemos Nepas, vemos el castillo de Moñux. No sigas, no sigas, porque vamos a ir a verlo. Mejor verlo que contárselo, ¿no? Venga, pues acompáñame y guíame, aunque lo tengo fácil, ¿no? Tengo que mirar aquí en la torre. Sí, la tenemos muy cerquita. ¿Cuántas personas suelen venir aquí en esa romeria de verano? Bueno, nos juntaremos unas 80 personas. Esto empezó casi de casualidad. En 2003, cuando entró de alcalde José Félix Sanz, un chico joven, se le ocurrió en aquel momento organizar una excursión con merienda, merendar todos juntos aquí y venir a la Torre Jalba, que es nuestro monumento más característico del pueblo. No sabíamos que iba a tener tanto éxito, pero... Merece la pena, pero nos vamos a acercar hasta ese panel, porque desde aquí podemos conocer un poco cada uno de los lugares. Lo tenéis muy bien señalado e indicado. Desde estas vistas, ¿qué es lo que se puede ver, verdad? Aquí en esta foto panorámica nos escribe a la perfección. Aquí vemos desde la ermita de la Virgen de la Solana hasta, como decíamos, Cuba de la Solana, todo el río Duero. Río Duero que, me decías antes, se puede seguir muy bien el trazado y todas las curvas que tiene en su paso por estas localidades. Sí, es muy fácil. En esta época se ve todo el cauce del río, que está sembrado de chopos, entonces destaca el verde de los chopos. Además, aquí hay unos meandros muy bonitos entre Valdespina y Almaraíl. La verdad es que es una zona... El Duero, donde hay un río, el río da vida y cambia el paisaje, ¿no? Y la verdad es que es bonito. También en el Duero, precisamente, está el puente de Eduardo Torroja. Eduardo Torroja era el abuelo de Ana Torroja. Eduardo Torroja era un ingeniero muy importante en el siglo XX, sobre todo. Es el autor de las cubiertas del hipódromo de la Zarzuela de Madrid, como obra más característica. ¿Y a quién soría que ha hecho? Bueno, en este puente de Almaraíl lo utilizaron prácticamente de laboratorio. En él ensayaron las técnicas modernas del hormigón pretensado y fue pionero en España. Entonces, es un puente que está protegido por eso, precisamente, porque fue pionero en España y su autor es este señor tan importante, este ingeniero, Eduardo Torroja. Bueno, después de estas vistas impresionantes, nos vamos a ir hasta, evidentemente, el lugar en el que hemos venido caminando para que me hables de esta construcción. ¿De qué siglo data, Juanjo, un poco? ¿Y cuál era el cometido que tenía esta Torrejalba? Bueno, es una atalaya del siglo X, está hecha en la época de dominación musulmana y, lógicamente, con las vistas que tenemos aquí, pues su cometido era controlar toda la frontera en torno al río Duero. Tenía contacto visual con otras construcciones defensivas, por ejemplo, con el castillo de Moñucs, que hemos visto antes también, y con otras construcciones que hay en el campo de Gómara. ¿Cómo se comunicaban? Pues bueno, hacían fuego en lo alto, en la terraza que se supone que existía, hacían fuego y con esas señales de humo, pues se comunicaban, pues si venía el ejército enemigo o lo que fuera, ¿no? Pero la verdad es que... Aquellos medios de comunicación de aquel entonces... Claro, pues el internet de aquella época, ¿no? Nos vamos hacia el cubo de la zona que toda, ya nos queda, y quiero seguir conociendo a más gente, ¿te parece? Muy bien, además allí tenemos también mucho atractivo natural, tenemos muchísimas hectáreas de monte, hay lagunas, ahora nos lo van a contar. Ahora nos vamos. La veíamos antes desde las alturas, pero a pie de tierra todavía nos invita a descubrir que este es un entorno para disfrutar. Creo que tiene protagonismo en los meses de mayo y agosto. Y aquí me está esperando Antonio Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy un poco más desierto de lo que habitualmente se encuentra en este lugar, porque aquí es donde celebráis uno de los puntos importantes de las fiestas del cubo de la solana. Sí, la romería que se hace el tercer día de la fiesta en el mes de agosto, más o menos el 19 de agosto, y luego también hacemos la comida de los cazadores. Estamos pendientes de restaurar al tejado que está en malas condiciones. ¿Qué características tiene la naturaleza del cubo de la solana? ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? Bueno, pues aquí tenemos unas rutas de senderismo y cicloturismo, en las cuales se puede observar la flora y la fauna de la zona. Después también se pueden recoger níscalos, setarricardo, y luego trufas, pero estos son ya agotados, que se han hecho plantaciones nuevas. Y esperamos que, bueno, ya se están recogiendo los primeros frutos de la trufa. Antonio, que por aquí transcurra el río Duero, creo que además le da una vistosidad especial al cubo de la solana. ¿Por qué es característico el cubo de la solana que tiene? ¿Qué podemos decir de esta pequeña localidad de Soria? En la zona del río Duero, para los amantes de la pesca, podemos encontrar cangrejos, truchas, carpas. Después tendríamos también, como podría ser la iglesia del pueblo, en honor a San Martín, que es el patrono. La casa-palacio, por este camino que hay aquí abajo, que la acaban de reformar ahora, el molino de la solana también. Podríamos bajar hasta Abelacha, que hay otra ermita. Y la ruta casi está hecha. Y hay una torre medieval también. Y desde allí, bueno, también tenemos una zona que es un castro celtibérico, llamado Los Castillejos. Y después podríamos ir hasta las lagunas, que hay tres lagunas. La redonda, Guijosa y Gamonosa, que ahora se encuentran en... Están secas. Están secas. Bueno, pero nada más, sí, yo creo que Antonio les ha dado una idea estupenda de que se vayan a recorrer esta zona del cubo de la solana. Y como se suele decir, solana la que nos está dando aquí en pleno mes de octubre. Yo he visto la fuente allá que nos vamos, Antonio, ¿te parece? Vamos para allá. Vamos para allá. Casi al final de nuestro recorrido, evidentemente una de las paradas que tenemos que hacer es en un establecimiento como este del cubo de la solana. Hola, ¿qué tal? Y aquí creo que... Doni. Lidia, aquí tienes. Te pillo en plena faena. Mira, hemos acabado de dar las comidas ahora mismo. ¿Cuántos años lleva este centro social abierto, este bar del cubo de la solana abierto? Pues abierto creo que se va para cerca de 18 años, pero yo llevo seis. Seis años. Ahora, justamente en noviembre, haré seis años. Porque tú no eres de aquí. No. ¿De dónde llegaste? Yo destino de Navalcaballo. Bueno, toda mi familia es de allí, pero sí nacido en Barcelona, en Mataró, en el Maresme. ¿Cómo encontramos el motivo para que regresaras a esta tierra y decidieras apostar por...? Porque necesitaba, hacía tiempo que lo estaba, estaba madurando la idea de venirme porque necesitaba campo. Bueno, en mi vida siempre había trabajado en la noche y bueno, entonces, pues por varios motivos, pues iba retrasando el venirme, el venirme, hasta que decidí venirme. Y coincidió con la crisis, entonces dije, pues ahora es el momento. ¿Cómo es el cubo de la solana? ¿Qué tiene? Pues un pueblo muy hospitalario. Bueno, en cuanto llegué, enseguida me recibieron muy bien y me facilitaron las cosas. Y cuando te facilitan las cosas, pues luego si eres una persona agradecida, pues también correspondes, ¿no? Entonces, muy bien. Un pueblo hospitalario, lo definiría. Bueno, y tú, acabamos de ver el servicio de comidas. La gente, aunque de paso, se para aquí en el cubo de la zona. Bueno, sí, ya es un referente en la zona. Claro, hemos tenido que tener mucha constancia. Al principio, bueno, no entraba nadie, nadie, nadie. Y luego ya, poquito a poco, pues a poco. Se corre la voz. Sí, bueno, sí, ahora ya cualquiera que pregunta dónde comer, ya te lo mandan aquí. Por ejemplo, van a cualquier pueblo, a una empresa que no sepa que aquí hay ningún barrio y nada, pregunta dónde comer y dónde dormir aquí. Veo que te ha enamorado totalmente. Sí, hombre, sí. Pero ya hace tiempo, ¿eh? Bueno, Toni, muchísimas gracias. Pues a vosotros por venir a hacer una entrevista. Y enhorabuena por este ejemplo. Vale. A ti. Seguimos el camino. Casi, casi a punto de cerrar lo que es nuestro paseo por la provincia de hoy. Paroque de San Martín. Esta es una de las iglesias que, bueno, hemos tratado también de conocer, pero está ubicada justo al lado del ayuntamiento y de una de las casas rurales que tienen este municipio. Juanjo, oye, por cierto, muy bien me han tratado en el centro social, ¿eh? La gusto así con personas y la verdad, una comida de 10, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, hoy en día mantener un bar con cocina que tenga servicio de restaurante a diario, pues, bueno, es un servicio turístico que hay que mantener, ¿no? Porque muy poquitos pueblos así pequeños como el nuestro pueden tenerlo, ¿no? Entonces tenemos que estar también contentos de que se mantenga este servicio. ¿Y echar un partido de pelota? Claro. ¿O jugar al frontenis? La casa rural, por ejemplo, no tiene jardín, pero sales por la puerta y te encuentras con un frontón que puedes disfrutar de él durante todo el año. Vale, con el escudo. Yo te he preguntado antes qué significa el escudo. Explícanos qué significa ese escudo del cubo de la Solana. Sí, mira, cuando pintamos el frontón en el año 2012 quisimos plasmar ahí el escudo para que la gente sintiera suya esta identidad también. Entonces aparece un torreón porque cubo significa torre de planta circular, el sol que quiere significar la solana y luego debajo vemos dos ríos que son el río Duero y el río Mazos que pasan por aquí los dos. Es muy sencilla la descripción. Bueno, ahí lo tenemos por lo menos para que lo conozca la gente, ¿no? Y lo hagan como suyo. Vale, ahora yo te voy a hacer la gran pregunta. Me voy a ir a la casa consistorial a este ayuntamiento y quiero que me expliques qué vincula al equipo de futbol. Bueno, el del Leganés con el cubo de la Solana. Ahora lo vamos a ver. Vale, aquí está la prueba, la evidencia. Esta es la camiseta de Víctor Díaz, lo estoy leyendo, no es que me lo sepa yo. De cubo de la Solana, jugador del Leganés correspondiente a esta temporada. Sí. ¿Qué tiene de particular? Bueno, Víctor además fue una de las piezas clave en el ascenso del Leganés. Decimos que es de cubo de la Solana porque su madre es nacida aquí y bueno, y él sabemos que es un enamorado de este pueblo, pasaba su infancia. Ahora ya no puede venir tanto en verano porque desde que se dedica al fútbol profesional, pues en agosto está ya entrenando. Y como decía, fue una de las piezas clave del ascenso del Leganés y este año tuvimos la suerte que fue el anotador del primer gol en primera división en la historia del Leganés. Entonces, también fue el pregonero de las fiestas el 16 de agosto, pero finalmente no pudo estar el presente, fue su padre el que lo leyó, pero tuvimos el orgullo de celebrar el ascenso de un equipo, de un hijo del pueblo, por así decirlo. No es nacido aquí, pero como si lo fueran. Este es el palacio de los condes de Gomara, su residencia de verano, ¿no, Juanjo? Sí, efectivamente. Bueno, por todos es muy conocido el palacio que tenían en Soria, que hoy en día es la sede de los juzgados, pero bueno, también tenían algún otro palacio más pequeño, como esta casa-palacio, que data del siglo XVI. Y yo lo que tengo oído es que venían aquí a pasar el verano, yo creo que... Sí, de hecho, bueno, esta placa nos lo indica, sí, casa-palacio de los condes de Gomara. Sí, bueno, es privado, en este caso el de Soria es público, este es de varios propietarios, está dividido en cinco, por lo menos, o seis partes, y bueno, pues aquí se ven por algún lado los escudos nobiliarios de los condes de Gomara. Sí, pero bueno, han conservado mucho lo que es la estética de lo que era esa época, ¿no? Sí, sobre todo aquí este propietario lo ha querido mantener tal cual era el palacio. Además, ya vemos que es de piedra sillar en las esquinas, el resto de los muros es de mampostería, pues es la construcción típica de las casas de aquí de la zona. Lógicamente tiene algún detalle que no tenían el resto de casas, pues unas rejas más decoradas, por ejemplo aquí esta piedra labrada del arco de acceso. ¿Y por ahí podemos acceder a un otro lugar? Bueno, por ahí tenía la huerta del palacio, entonces era una huerta inmensa de frutales que hoy en día ya no se conservan. Hay alguien de aquí del pueblo que tiene sus viñas, pero aquellos frutales de los que he oído hablar de la inmensa huerta del palacio ya no están. Sí que se mantienen estos chopos centenarios aquí en este paseo. Es una de las pocas zonas ya que quedan con estos inmensos chopos autóctonos que la verdad es que son una maravilla para pasear en verano a la sombra. Yo creo que es un buen momento también para pasear y nuestro paseo creo que... Vamos a poner el punto y salido aquí, Juanjo. Muchísimas gracias por habernos dejado conocer toda esta zona. Me ha sorprendido gratamente. Ha sido un auténtico placer descubrir a sus gentes con ese espíritu que tenéis aquí en esta zona. Pues muchas gracias a vosotros, Susana. Esperamos que la gente venga a disfrutar aquí de nuestro entorno y de las posibilidades turísticas que ofrece nuestro municipio y nuestra gente para todos. Pues claro que sí. Hoy ponemos nuestro punto y salido en este lugar, en el cubo de la Solana, pero espero que acompañarles durante otros programas por algún rinconcito más de la provincia de Soria. Y como a mí este paseo, me has dicho, que nos inspira a pasear, nos vamos paseando. ¿Te parece? Vale, vamos para allá. Vale, vamos para allá. ¡Gracias!